El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria del pueblo de Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Podríamos preguntarnos por qué la presentación en el templo, por qué en este día 2 de febrero, en fin. La respuesta es muy sencilla. La ley dice que a los 40 días de que la mujer ha dado a luz a su hijo, deberá presentarse al templo para su purificación. Y una de estas razones es 40 días que cumple María, debe ir al templo a presentar su purificación. Y también, dice la ley, todo primogénito varón será consagrado. Entonces, hay que cumplir la ley. Lleva a Jesús para consagrarlo al Señor, como dice la ley. Es María quien lo va a hacer. Lleva a su primogénito. Al mismo tiempo, y no sólo condenado a la muerte, no destinado, condenado a la muerte por el pecado. Y no sólo a la muerte temporal, sino a la muerte eterna, a la condenación. Por ello, tenía que ofrecer un sacrificio para rescatarlo. Y nadie, nadie podía decir que no tenía para ofrecer. La ley dice, el más pobre, el que no tiene casi nada, debe ofrecer por lo menos un par de tórtolas o dos pichones. Los demás estaban obligados a una gran ofrenda para el rescate. Un ovillo, un cordero, siempre lo mejor para el rescate. Pues estaban rescatando la vida. No era cualquier cosa, era la vida del Hijo que se presenta en el templo. María y José fueron a cumplir con esa ley. Fueron a pagar su rescate también por su Hijo. Pero no se quedan estas cosas así de manera de ley solamente, de cumplimiento de ley. Aquí ya vemos el anuncio de cómo Jesús entrará en el templo. Como nos dice la Palabra de Dios en la primera lectura, de improviso entrará el Señor en el templo. Ahora, empieza esta revelación de Dios, de que ya no habrá más sacrificios de animales para el rescate del hombre. Todo lo que la ley viene indicando ya no tendrá ningún valor para los sacrificios que se ofrecen. Iremos reflexionando cómo Jesús será el único sacrificio agradable a Dios. El único sacrificio que es capaz de pagar el rescate por la salvación del hombre. Se dan distintos momentos. Cuando llegan al templo, José y María solo van a cumplir con la ley, sí. Hay un hombre en el templo que se llama Simeón. Este hombre está lleno del Espíritu Santo. O sea, no es cualquier persona un hombre lleno del Espíritu Santo. Que ya nos indica también que para ir al encuentro con Dios y reconocerle, es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Si no, no le vamos a reconocer a Dios en nuestras vidas. Si no tenemos el Espíritu Santo. Ni siquiera sabremos cómo hablarle a Dios si no está el Espíritu Santo. Él es quien nos mueve, así como movió a Simeón. Que fuera al templo. El Espíritu es guiado porque tengo esta noticia. No. Cuando él estaba en el templo, entró José y María con el niño y comenzó él a decir, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Es decir, ahora lo estoy viendo. Mis ojos han visto a tu Salvador, al que tú has presentado para bien de todos los pueblos. Luz que ilumina a las naciones y gloria del pueblo de Israel. Es luz. Por eso hemos iniciado hoy nuestra celebración con la bendición de las velas que son muy significativas. La luz. La vela que se enciende para producir una luz e iluminar en las tinieblas. Pero esto significa un desgaste. La vela se va a desgastar y pronto se acabará. Pero dará luz mientras esté. Jesús viene a ser la luz de todas las naciones. Mientras se acepte a Jesús, tendremos luz. Por eso dice Jesús después en el Evangelio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Al traer también la imagen del niño Dios para bendecirlo, reconocemos entonces en Jesús esta luz. Desde pequeño comienza a ser luz en nuestra vida. Y es por ello que vestir al niño Dios solamente debe ser de niño y de niño Dios, no de santos. De niño Dios. Es el niño. ¿Qué tratamos de hacer? Expresar nuestras necesidades por reconocer y adorar a Jesús al contemplar una imagen de Él. Hoy la mercadotecnia es muy, 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 muy sagaz. Y les ofrecen tantos vestidos para el niño Dios. Que vístalo de trabajo para que toda la familia tenga el trabajo y lo visten de trabajador. Que vístalo de periodista para que proteja a los periodistas. Que vístalo de bombero porque usted tiene familia de bombero. No, no, no es eso. Entonces es mercadotecnia. Tener la imagen del niño Dios y revestirlo hoy de blanco es mirar la luz. Efectivamente, mirar a Cristo que es luz. No queramos hacer de Cristo lo que nosotros queramos. Dejemos a Dios ser Dios porque si en las cosas tan pequeñas no lo hacemos bien, en las que tienen un gran valor ante Dios, menos. Todo tiene que empezar por lo más insignificante. Que es reconocer en una imagen como deseo ver a Dios. Como es, como Él es en realidad. Porque si no, voy a querer ver a Dios de otra manera solamente. Hasta parece que si fuera un muñeco y lo visto como yo quiero, se parecen a aquellas personas que hacen promesas para sus hijos y dicen, prometo vestir de San Judas Tadeo a mi niño. ¿Por qué promete por él? Prometa usted, vístase usted. Prometo vestir a mi niña de la Virgen del Carmen. Vístase usted, ¿por qué me promete por el otro? Y así entonces pasa. Lo voy a vestir de futbolista. Si no está vistiendo cualquier muñeco, cualquier imagen, es la imagen del niño Jesús. ¿Cuánto respeto le tenemos? Si no respetamos una imagen, menos a Jesús, que ni siquiera le vemos. Si no es en la imagen, ni de rodillas se ponen siquiera. No. Pareciera ser que están viendo espectadores nada más. Es que si no se reconoce lo pequeño, lo grande tampoco. Parece una simple celebración. Entonces, vean cómo podemos ir perdiéndonos del camino. No miramos bien. Tenemos que tener cuidado en eso. Y para ello, pues hay que pedirle a Dios siempre que nos dé su Espíritu Santo, para que nos ilumine, sepamos por dónde ir. Así como Simeón, lleno del Espíritu Santo, pudo ver, ve al templo, infancia, la niñez del niño de Jesús, que quiso hacerse. Como nos dice hoy la Palabra de Dios en la segunda lectura, que todos los hijos de una familia también tienen la misma sangre. Jesús quiso hacerse de nuestra familia la misma sangre. Y por eso lo contemplamos, la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Pero también al mismo tiempo vemos cómo Dios siendo tan grande se hace tan pequeño para hacer del hombre algo grande. Lo diviniza al hombre, viene a divinizarnos. Nos viene a dar de su misma sangre, de su misma carne, a que seamos de ello. Por eso, por los sacramentos, el Señor nos purifica y nos hace hijos de Dios. Hermanos en Cristo, hijos de un mismo Padre. Pidámosle al Señor, pues, que nos conceda la gracia de ser luz también para nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea.